El pasado 2017 se cumplieron 200 años del nacimiento de Antonio Torres, el almeriense que ha pasado a la historia por ser el creador de la guitarra tal y como lo conocemos en nuestros días. En este momento el área de cultura celebró todo lo alto el bicentenario de su nacimiento con más de una veintena de actividades. Para dar continuidad a la difusión de la importancia de su papel en la historia de la música y por tanto de la cultura, la sociedad guitarrística Antonio de Torres organizó el año pasado unas jornadas de homenaje que este año tienen su segunda edición una vez más con la colaboración del área de cultura, educación y tradiciones del ayuntamiento de Almería y el patrocinio de Cajamar. Un programa que este año contará con conferencias, conciertos, exposición, mesa redonda y visitas guiadas y que ha presentado el concejal de funciones del área Carlos Sánchez acompañado por la presidenta de la sociedad guitarrística Antonio de Torres, Matilde Rodríguez y del comisario de la exposición que forma parte del programa de actividades Norberto Torres. Lo he dicho en muchas ocasiones y creo que nunca está de más recordarlo, el área de cultura siempre estará del lado de asociaciones que, como en este caso, la sociedad guitarrística se muestra muy participativa y organizan y proponen un programa de actividades tan completo como el que hoy presentamos y ante el que era imposible no mostrar nuestra más absoluta colaboración, sumando además el patrocinio de Cajamar. La combinación perfecta entre una asociación cultural, la administración y la empresa privada. Este buen entendimiento da como resultado un programa si cabe más ambicioso que la de primera edición, ha dicho Carlos Sánchez. Por su parte, Matilde Rodríguez ha recordado que la guitarra es el alma de la tierra nuestra y, como tal, considera que es necesario que este reconocimiento de la importancia de Antonio Torres llegue a los niños y al público almeriense, a veces gran desconocedor de su propia historia. Por último, Norberto Torres ha resaltado que la construcción guitarrera en Almería se mantiene constante en el tiempo desde principios del siglo XIX. Por eso tiene tanto valor la exposición de guitarras almerienses. Da prueba de una tradición nunca ininterrumpida y que presenta nuevos perfiles y nuevas ideas.